Carmen, ¿qué te parece si hoy hablamos de hombres? Porque los hombres también tienen que cuidarse, cada vez son más los que se preocupan por su físico y sobre todo por su piel, por estar con una piel mucho más saludable. Entonces yo creo que debemos dedicarles también a ellos un ratito. Son muchas cosas también las que los hombres pueden mejorar, no solo la hidratación, que es una de las bases fundamentales para ellos, porque es una piel que habitualmente está dañada, todos los días se ajeitan, por lo menos casi todos los días, y esa piel necesita una hidratación. Las cremas a veces no son del todo de su gusto, porque les parece que les dejan restos que no se absorben del todo. Otro aspecto que es importante es el tema arrugas. Las arrugas no solo las quieren corregir las mujeres, los hombres cuando tienen esas arrugas, que además tienen una musculatura mucho más potente, muy marcadas en el entrecejo, en toda la zona frontal, les da un aspecto rudo. Esas se pueden corregir. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aplicando botos, que lo que va a hacer es paralizar, o por lo menos reducir la potencia de esos músculos, para que poco a poco esas arrugas se vayan aplastando, aplanando, se van como planchando. Dura aproximadamente seis meses, pero nos va a hacer que la cara sea una cara mucho más cordial y menos ruda, como he comentado antes. Gracias. 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 Gracias.